El año pasado vimos una película de Kuchisake Onna, aquel fantasma femenino japonés que tiene unas tijeras y la boca cortada. Hoy toca ver la segunda película, aunque no sería como una secuela ni están conectadas. Esta peli será más de cómo nació la leyenda. Existen diferentes versiones alternativas de la historia que van cambiando con el tiempo y también de acuerdo al lugar. Dicho esto, ahora sí empezamos. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Kuchisake Onna 2, la masacre de las tijeras. Nos situamos en marzo del año 1978. Un chico estudiante se le está declarando a su crush. Ella le dice, bro, pero casi no te conozco. El chaval responde, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Eres Mayumi Saguada, estás en el equipo de atletismo, odias estudiar, bromeas mucho, vives en una casa grande, tienes dos hermanas, ves los resúmenes de ahora te cuento, te gustan las salchipapas. En fin, tenemos mucho en común. Ella le dice, bro, tuviste valor, pero no eres mi tipo, así que next. Mayumi no lo aceptó porque a ella le gusta su senpai, quien es el capitán del equipo de atletismo y es este chico llamado Seiji. Sus mejores amigas le dicen que él pronto se irá a la universidad de Tokio, así que mejor no se ilusione. En otro lugar conocemos al padre de Mayumi, que trabaja en su criadero de pollos. Ese día llega un tipo para hacer negocios con él y de paso le pregunta por su hija mayor Sachiko. Él sabe que se casará pronto, así que le deja un encargo para que se lo entregue. Resulta que él es su ex novio. De regreso con Mayumi, vemos que llega a su casa. Ella vive junto a sus padres y su hermana Sachiko, pero además tiene otra hermana llamada Yuki, quien vive independientemente y ha llegado a visitarlos por el motivo de la boda de Sachiko. Un día el ex novio llama a Sachiko para desearle que sea feliz con su matrimonio y solo le dice eso. Llegó el día de la boda y como ahora Sachiko se irá a vivir con su esposo, Mayumi le pide quedarse con su cuarto. Más tarde Sachiko ve que su ex novio está rondando afuera, pero misteriosamente desaparece. Luego que la boda se acabó, Sachiko se fue con su esposo y Yuki regresó a su departamento. Al día siguiente Mayumi ve como el senpai es muy popular entre las chicas y ella se anima a entregarle un regalo que le hizo. Entonces él la lleva a ver la vista del pueblo en su lugar favorito y de paso le da un botón de su uniforme para que lo guarde como recuerdo, ya que es el último día del senpai en la escuela. Esa noche Mayumi decide tomar posesión del cuarto de su hermana. Sin embargo un ruido la despierta. Resulta que el ex novio tóxico había entrado a la habitación y le echó ácido sulfúrico en la cara de Mayumi pensando que se trataba de Sachiko y es que buscaba venganza porque lo abandonaron. Su madre escucha los gritos y va corriendo a su cuarto. En el camino se encuentra con el tóxico quien le pregunta amenazante ¿Dónde estás Sachiko? Al no conseguir respuestas el tipo reloco la ataca. Justo cuando está por dejarla tiesa el padre aparece para detenerlo pero el ex novio está imparable y de todas maneras mata a la doña. Al ver esto el padre le da un headshot dejándolo tieso. Imagínate bro le mataron a la esposa y no solo eso sino que también ve como su hija Mayumi sale arrastrándose del cuarto. En los días siguientes se crean rumores por la tragedia. Como que la doña tenía una aventura con el ex novio de su hija. Por eso el viejo se volvió loco y mató a los dos. Eso tiene sentido para mí. Mayumi quedó desfigurada así que se sometió a cirugías para arreglar su rostro. Aunque el doc dice que no quedará como antes y ya no le pueden hacer más cirugías porque sería riesgoso. Sachiko se separó temporalmente de su esposo para regresar a su casa y cuidar de su padre y hermana. Luego de unos días Mayumi le dice a su hermana que se siente mejor. Ha decidido regresar a la escuela y lleva una mascarilla para ocultar sus cicatrices. Aunque las personas la miran como un bicho raro. Incluso el chico que se le declaró al inicio ya no la quiere. Las estudiantes hablan a sus espaldas llamándola chica mutante y que si fueran ella no irían a la escuela. Incluso hablan de que su padre está demente por matar a una persona. Mayumi no soporta que hablen así de él y le da sus trancasos por bocona. Más tarde Mayumi revisa su correspondencia y encuentra una carta del senpai. Pero aquí pasa algo extraño. A lo lejos ve a una mujer con saco rojo y cabello largo que pronto desaparece. En la carta el senpai le cuenta cómo está viviendo su nueva vida en Tokio. Ella le responde que está de regreso en la escuela y le está haciendo unos cojines para regalárselos. Algo que no habían notado las hermanas es que su padre pasaba por una gran depresión por la muerte de su esposa y las deudas que tenía. Entonces una noche se fue en su auto y pues se dio un tiro en la cabeza. De esa manera sus hijas podrían pagar las deudas con su seguro de vida. Después de la muerte de su padre, Yuki decidió regresar a vivir en la casa de sus padres para estar con sus hermanas. Mientras tanto Mayumi sigue viendo apariciones de aquella terrorífica mujer. En la escuela le hacen dibujos a Mayumi burlándose de su cara desfigurada y pronto sus amigas comenzaron a distanciarse de ella para irse con nuevas amigas. Incluso se preguntan qué ocultará debajo de su mascarilla y le mencionan a otra chica que no eran mejores amigas. Eso lo escuchó Mayumi y cada vez se sentía más sola y triste, aunque se consolaba escribiéndole a su senpai. Pero lo que no sabe es que el senpai Pijin ya estaba saliendo con otra chica. En su cuarto Mayumi se saca el cubrebocas para mirarse en el espejo y nuevamente se le aparece la figura de aquella mujer. Ella se asusta y llama al trabajo de su hermana Yuki para pedirle que regrese a casa. Intenta asegurar su puerta porque siente que esa mujer la persigue. Entonces ve cómo ingresa. Ah, pero solo eras a chico. No mames, casi me cago del susto. Al día siguiente ven en las noticias que dos estudiantes fueron apuñaladas por una mujer de saco rojo que llevaba tijeras y se dio a la fuga. Las víctimas eran las ex amigas de Mayumi. En el funeral Mayumi se despide de ellas y ve que su senpai ha llegado. Él se disculpa por no haber contestado sus últimas cartas y ella le pide una cita antes de que regrese a Tokio. Esa noche llega al trabajo de su hermana para que le realice un cambio de look bien fachero porque tendrá una cita con su crush. Al día siguiente ella se encuentra con el senpai. Él le dice que ha escuchado rumores de que ellos son novios y le rompe el corazoncito diciéndole que solo la ve como una hermana pequeña y que cuando le regaló el botón solo fue porque sus amigas se lo pidieron. Ella le pregunta ¿acaso es por mi cara desfigurada? No, no, nada que ver, eres bonita, le responde. Ella dice, ah sí perro, ahora dímelo sin la mascarilla puesta. ¿Sigo siendo bonita? El senpai se pone nervioso al ver cómo tiene esa gran cicatriz de su boca cortada pero no le responde. Entonces le confiesa que está saliendo con otra persona rompiendo aún más el corazoncito de Mayumi. Luego se van juntos y lo siguiente que vemos es a la prota lavando unas tijeras con sangre mientras recuerda lo que pasó ese mismo día. Ella no soportó que todos la rechazaran y con su tijera apuñaló al senpai hasta dejarlo tieso. Pero no solo eso sino que también fue ella quien acabó con la vida de sus amigas. La mujer de rojo que se le aparecía era un alter ego de ella misma quien tenía sed de venganza por aquellos que le hicieron daño. Mientras seguía lavando su tijera en el espejo ve su terrorífico reflejo. En las noticias se informa de la desaparición de Seiji el senpai y se rumorea que él salía con Mayumi por lo que la policía va a buscarla a su casa pero ella dice que apenas lo conocía y no es verdad que eran novios. Yuki también le hace preguntas porque a ella sí le contó que sí se vería con el senpai aunque Mayumi sigue negando todo. Entonces Yuki le dice a Sachiko que Mayumi les oculta algo por lo que entra a su cuarto y descubre un vestido manchado de sangre. Entonces se lo muestra a su hermana. Sachiko le dice que no pueden contárselo a la policía porque mancharán su apellido, sus vidas se arruinarán aún más y nadie las contratará nunca jamás en la vida. Mayumi se da cuenta que han rebuscado sus cosas y han encontrado evidencias de su crimen por lo que a la mañana siguiente se prepara para atacarlas con su tijera. Lo que no sabía es que Sachiko le puso veneno en su desayuno. Y así Mayumi muere. No, no, espera, todavía está viva y zaz, ataca a su hermana. A eso fue todo, ahora sí se muere. Esa noche sus hermanas se llevan el cadáver y la entierran muy lejos. Aunque Mayumi no puede descansar en paz y se levanta convertida en una yokai en busca de venganza, siendo ahora Kuchisake Onna. Hey bro, dicen que si no dejas tu like, Kuchisake llegará caminando a tu casa. Así que yo que tú le apretaría el botón, digo no más. El fantasma vengativo llega hasta la peluquería donde trabaja Yuki y zaz, mata a la dueña. Luego le corta los dedos a su hermana y la deja tiesa de un tijerazo en la boca. Ahora llega hasta su casa y también ataca a Sachiko. Ella trata de defenderse y toma un cuchillo con el que logra apuñalar a su hermana muerta y luego corre para salvar su vida. Aunque el fantasma de Mayumi se levanta y va atrás de ella. Sachiko no pudo llegar muy lejos porque su hermana muerta la alcanzó y la perforó a tijerazos. Antes de que se muera, Mayumi le preguntó si era bonita. Ese día comenzó a llover y un chavalito presenció la escena. Cuando Mayumi lo ve, sonríe y rompe su cicatriz abriendo su tremenda bocota. Desde entonces, los rumores de Kuchisake Onna comenzaron. La mujer de cabello largo que lleva una mascarilla y un saco rojo, aunque otros dicen que es color beige, te detiene cuando vas caminando y te pregunta si es hermosa. Si tú respondes que sí, ella se quita su mascarilla para mostrarte su boca cortada de oreja a oreja y vuelve a preguntarte lo mismo. Si vuelves a contestar que sí, ella te cortará la boca con sus tijeras para que quedes igual de hermosa que ella. Por el contrario, si dices que no, desatará su odio y te perseguirá hasta acabar contigo. Algunas formas de escapar de ella son estas. Cuando te haga la clásica pregunta, debes responderle con la misma pregunta. De esa manera la dejarás confundida pensando en la respuesta y aprovechas el bug para correr como si no hubiera un mañana. Otra forma es que la ignores y le digas que estás muy ocupado porque tienes algo importante que hacer. Si lo dices muy convencido, pues ella se disculpará y te dejará ir. También puedes responderle comina para el cabello, ya que dicen que es lo que usaba su novio o también ofrecerle un dulce, en fin. Esta historia está basada en hechos reales que pasaron en 1978 sobre una asesina en serie de Japón que acabó con la vida de 13 personas. Una cliente de una peluquería identificó a Mayumi como sospechosa. Las pruebas sugerían que se trataba de ella, aunque no hubo nada concluyente. Ella desapareció y nunca se supo de su paradero. El caso permanece sin resolver. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.